Música Efectivamente acá nos encontramos con una serie de muebles que fueron entregados por el proveedor Pero se ha detectado gracias al clima y a la lluvia de que en muchos casos habían utilizado triple enchapado con este Nordex Que aparentemente es un tornillo al igual que estas otras otros componentes de los muebles Esto hace de que el señor esté configurando pues una estafa hacia la institución Por lo cual ya se le ha notificado a fin de que levante las observaciones que se le ha hecho Ya nosotros hemos cumplido con informar apenas se detectó este deterioro A tal punto que el proveedor ya vino desde su lugar de origen Él es huancaino y ha hecho el levantamiento de un gran porcentaje de muebles Haciendo una segunda revisión estamos detectando que faltan cambiar estos pequeños tableros de los cajones De todo lo que es cajonería Esto se le está notificando nuevamente para que él venga y haga el trabajo Porque si no va a ser denunciado al estamento respectivo El mobiliario está garantizado en el sentido de que todos los componentes estructurales Básicamente son del material que se pidió Ya componentes secundarios como son las tapas En la segunda entrega probablemente le faltó material y ha hecho este argumento para entregarnos así En la primera entrega el material está bueno porque fue verificado oportunamente No ha tenido mayor reparo Pero en este caso sí trato de cumplir por cumplir en cierto modo Y eso está originando esta situación Que los muchachos estén tranquilos Igualmente la plana docente y administrativa Porque ellos van a contar con un local debidamente equipado Y con muebles que garanticen una durabilidad Por disposición de nuestro gobernador regional, el doctor Luis Hidalgo Quimura El día de ayer tuvo una llamada telefónica sobre la adquisición de algunos bienes En este caso escritorios que tienen que ver con el uso de Para la distribución educativa Faustino Maldonado Se ha hecho la verificación del mismo Se ha coordinado con el residente Hoy se están tomando las acciones correctivas correspondientes Con el proveedor que ha implementado estos bienes mobiliarios Se están haciendo las devoluciones de los mismos Y todo va a ser con el material de requerimiento Lo cual ya el residente ha hecho la notificación Vía carta notarial al proveedor Y este proveedor tiene que resarcir en el más breve plazo todas las acciones Y hoy me comunica que ya ha habido algunas mejoras Y cambio de algunos muebles Referida con la madera dura Y ya no la madera de reciclaje Nuestro gobernador comprometido con ello Nuestros gerentes, subgerentes Y nuestros residentes de Obras Al verificar estas acciones Quieren garantizar el buen inicio del año escolar Para este 11 de marzo Con mobiliario A1 Y dentro de las especificaciones Es que sea madera dura Y esta madera tornillo Ya va a estar a uso de todos los estudiantes Y los profesores de esta institución educativa Vamos a garantizar Y que todos sean vigilantes Como lo están haciendo nuestros residentes De manera inmediata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!